La taberna La taberna La taberna Luego que los años nos llevaron Por un camino tú, por otro no tuyo Y si alguna vez nos encontramos Dirás, por ese tiempo que pasó Fueron los días que reímos sin por qué Bailando al son de un canto sin final Allí nació el amor que ayer nos dio valor Para vivir buscando un ideal La, 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 la Hoy he vuelto a ver nuestra taberna Con el corazón la apunté Y al mirar de frente a su vidriera Triste y solitaria me encontré Fueron los días que reímos sin por qué Bailando al son de un canto sin final Allí nació el amor que al fin nos dio valor Para vivir buscando un ideal La, 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 la ¡Suscríbete al canal!